hola cómo están todos sean bienvenidos nuevamente a nuestro canal de youtube el día de hoy les traemos de la segunda parte como les prometimos acerca de este modelo de brújula lensática el cual saben que pueden conseguir por nuestra página web www.greenforest.com.co el vídeo anterior se los voy a dejar por acá por acá en algún lado en ese les explicamos cómo hacer uso del clinómetro que trae incorporada esta brújula pues para poder medir alturas ya sea en árboles o en pendientes en esta entrega les vamos a explicar cómo leer el azimut y el contra azimut a partir de este objetivo de acá que es el conocido ojo de pollo que trae esta brújula incorporada además les vamos a enseñar a leer distancias en un mapa a escala 1 en 25 mil gracias a esta regla que trae la brújula y cómo hacer uso de este lento de acá para poder leer azimut y también lo podemos usar en conjunto para leer las distancias en un mapa a escala 1 en 25 mil esta brújula la podemos usar también en conjunto con un mapa a escala de 1 en 25 mil como este de acá para medir distancia en metros entre dos puntos escala 1 en 25 mil quiere decir que lo que vemos en el terreno es 25 mil veces más pequeño sobre el plano para usarla ponemos la brújula abierta sobre el mapa ubicando las líneas del lente de vidrio alineados con las líneas del mapa y y y y y y Y la regla entre los dos puntos. Y la regla entre los dos puntos. Para medir el azimut por medio de este objetivo, en primer lugar identificamos el lugar a la distancia al cual queremos hacer la medición. En este caso será ese edificio de allá. Luego levantamos el lente de la brújula de esta forma. Observamos a través de él y alineamos la línea vertical con el lugar en cuestión. Ahora miramos a través del objetivo o el ojo de pocho. Ahí veremos dos números. El número negro de la parte inferior nos indica cuántos grados es el azimut hacia ese edificio. Y el número rojo de la parte superior hace referencia al contraazimut, hacia ese mismo lugar. Bueno, muchas gracias por haber visto este video hasta acá. Espero que este video les haya servido muchísimo, que el tutorial haya sido de su agrado. Por favor, no olviden suscribirse al canal. De verdad que nos ayudan un montón a crecer. Por favor, si te gustó este video, danos un like. Nos ayudan muchísimo, en serio. Y bueno, por acá los esperamos en otra entrega. Que si tienes alguna sugerencia, pues puedes dejarlo en los comentarios. De qué otro tema te gustaría ver video. De qué otro tema educativo. Y bueno, acerca de qué otro producto. Así como esta brújula que es tan útil en tantas labores, pues tan diversas. Que se realizan actualmente en conjunto con el entorno, ¿cierto? Bueno, muchas gracias. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Aquí abajo se los voy a dejar. Y bueno, les agradecemos mucho por estar presentes. Y les deseamos una muy feliz Navidad a todos. ¡Chao!